Porque trae el logotipo, me están comentando, se hicieron algunos sin el logotipo, pero en este caso los vamos a donar igual, no vamos a vender ninguno. Les decía yo de la generosidad de la gente, un compañero me trajo una bolsa con libros de su biblioteca personal con precios sugeridos, pues para que ahora que esté el Noroñabús funcionando a partir del próximo miércoles, ahí vamos a andar vendiendo libros por todos los lugares del país. Voy a, buenos libros, sí, así a ojo de buen jubero vi que había uno de Albert Camus, por ejemplo, sí, sí, la idea de la Oviséa, sí, muy generoso nuestro compañero. Gredos es una editorial muy cara, son buenas ediciones, buenas traducciones, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. La gente es muy generosa, yo estoy muy agradecido, me decían, todavía no es la asamblea informativa, todavía no. Me decían, que vas a declinar, ¿cómo voy a declinar si voy a ganar? O sea, se me tiene sentido, es ridículo, ¿no? Pero en las ventas de libros, en este caso la donación, lo que estamos haciendo es una sola cosa, que es dar los libros, ahorita les vamos a pedir que hagan una fila o dos, dos, ¿para qué una? Dos filas. Pero que sí los lean. Bueno, pues sí, pues la idea es que los lean. Yo espero que no acabe abajo del ropero calzando la lucha, ¿no? De la mesa, ven esta pinche mesa que no, que no me lo echó de caber ahí el pinche Noroña que sirva de algo, vámonos, ¿no? Sí, bueno, yo también espero que los lean. Ahora que estuvimos en Oaxaca, traíamos este de la Casa Blanca, y uno que estuvimos difundiendo mucho en las épocas duras de Cive Pérez, desobediencia civil. Y entonces le digo, yo estaba ahí, Benjamín Robles, le digo, vamos a, 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 este, ahí vendimos, porque eran libros que traía yo. Y un gran autor, y por el de la Casa Blanca, no, no, Cive Pérez, un gran autor. Pero les voy a platicar de un libro, porque mi compromiso es que en cada venta de libros, o en este caso donación, yo platique de un libro de manera sucinta, recomendando su lectura. Y hoy el libro que toca, que yo les comente, se llama Mujer a mil grados, de Helgason, una autor islandés. Ese libro cuenta la historia, Helgason, o el personaje que lo cuenta, ayuda a su mujer, a su compañera de vida que quiere ser diputada en Islandia. Y entonces está haciendo llamadas a los domicilios para hacer proselitismo. Y como a la tercera o cuarta llamada, le responde la hija del primer presidente de Islandia, que ya es una mujer mayor, que vive en la cochera, porque el hijo era culebra y gandalla, y la mandó adelantito del rancho el compañero presidente, quedándose con la casa, y ella vive en una cochera. Y es una mujer vivísima, vivísima como el hambre, simpaticísima y cabroncísima, ¿no? Se anda ligando jovencitos con fotos que no son de ella, y hace cita sin la gente y tal. Pero la mujer, en realidad, vivió cosas muy fuertes, como le pasa a las mujeres en la vida, de discriminación, de dificultades. Le toca la primera guerra mundial, y teniendo 13, 14 años, su padre agarra por un lado, porque es soldado, y la deja ahí en la estación sola, no por desapego, no por desamor, sino por la dureza de la guerra. Y ese libro vale mucho la pena, se llama Mujer a Mil Grados, porque ella llama a la... Donde se incineran los cadáveres... Crematorio. Al crematorio. Llama al crematorio para hacer una cita, para su cadáver. Por eso se llama Mujer a Mil Grados, porque se requieren Mil Grados para cremar un cadáver. Y entonces ella le dice, le dice el del crematorio, el diciembre, sí me cae muy bien, dice, yo ahí estaré en diciembre. Es un libro de humor negro. Yo he leído otras cosas de Helga, son y no me han atrapado. Pero este de Mujer Grados, que editó Lumen, es un libro extraordinario. La mala noticia es que no llegó a México, solo llegó en una feria de libro. Yo compré los 20 que había y como yo he sido librero, pues los vendí. Ya no me queda ni uno. Y creo que este no lo pudimos hacer en coedición con la Cámara de Cultura, por alguna razón. Pero espero que en algún momento la Cámara lo retome, pero se los recomiendo mucho. Ya ven que ahora por Internet se puede comprar. Es un libro que seguramente, como es importación, puede andar sin nada barato, por lo menos 500 pesos por ahí. Pero es un libro extraordinario. Se los recomiendo mucho y con eso termino el relato de este libro. Y les pediría que hiciéramos dos filas para que pudiéramos obsequiar. ¿De aquí? ¿Sí? ¿Cómo te dice? ¿De aquí? Dos filas. Les damos un libro, pero ¿quién? ¿No había dado? Y entonces, este... Dos, ya están medio chuecos estos. Espero que alcancen los libros, porque mandaron muy pocos. Traemos un desnándulo. Entonces, pero me comprometo que a quienes no les toque, si están formados y ya no les alcanzó, nos dejan sus datos y vemos cómo hacérselos llegar. ¿Por qué? Porque es compromiso, pues, quien llegó, ¿no? Para que nadie se desespere y no se desaliente si por alguna razón no alcanzaron. Ya son tres filas, ya son desmadres. Pues entonces ahora, entonces estas dos que avancen también para que... Trabaja. 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 Gracias.